Efectivamente, desde el martes en la noche, donde tuvimos un fuerte temporal, una lluvia torrencial, en donde nos afectó varios espacios de nuestra querida parroquia, entre ellos la vía a Moisés, en donde estamos en este momento, donde colapsó prácticamente el pase de agua de aquí, de esta querida comunidad, y asimismo de algunas vías como la Loma de Lentac Santa Rosa, la Loma de Lentac Pucaypa, la Rumiloma Aroyuma hacia Abdon Calderón, y asimismo en la parte de lo que es la vía, la Asunción hacia Lentac, hacia Cochaloma, en donde hemos tenido prácticamente deslaves, hemos tenido salida de material rocoso a la vía, y en partes también por el mal encauzamiento de las aguas, a lo mejor se iba a producir el tema de un deslave de la mesa o pérdida de la calzada. Aquí para agradecer al personal de Cuerpo de Bomberos de Girón, quienes auxiliaron una vivienda, en este caso en la comunidad de Naranjito. Desde el último día de carnaval hubo fuertes lluvias en la zona, y esto pues provocó que este canal de riego se desbordara, y afectara una vivienda en el sector, también se pudo evidenciar a medida que avanzamos hasta el punto, la vía de lastre que va desde la Loma de Lentac hasta lo que sería la vía Naranjito, y posterior hasta se conecta con la vía de la Asunción, bastante deteriorada por el agua, por desbordes de cunetas y por micro deslizamientos. Como digo, en la vivienda, daños materiales mayores no hubo por el agua, pero sí se tuvo que apoyar en el sitio con bomba de succión, herramienta manual y desalojo del agua, lógicamente. Desde el gobierno parroquial hemos implementado la contratación de una retroexcavadora, la misma que está ya efectuando las labores de limpieza en este caso, el desalojo de todo el material que está sobre la vía, y obviamente el destape de la misma en este pase de agua, y así mismo en las diferentes cunetas de las vías antes mencionadas. Así mismo en conjunto con la municipalidad, también el día miércoles se efectuó labores de limpieza, también aquí para habilitar el paso, ya que eran varias las emergencias en varios sitios, y obviamente la amenaza constante a lo mejor de que se nos vaya la vía. ¿Qué va a representar esto, don Aparro? Nosotros nos hemos preparado, hemos dejado un presupuesto para el tema emergente, pero a diferencia de que a lo mejor no hubiera habido estos desmanes, estos deslizamientos de terreno, esto hubiera servido a lo mejor para avanzar un poco más en obras de infraestructura, en obras que son ya competencia exclusiva al gobierno parroquial. Hemos dado prioridad a este tema en el que estamos trabajando el día de hoy. Y aquí también, como digo, volverse llamado a la ciudadanía, hagamos conciencia, a veces el tema de la basura se lo maneja mal, y esto ocasiona a veces también de que estos pases de agua que están trabajando de muy buena manera, se tapen, se dificulten o trabajen a la mitad. En algunas comunidades vamos ya identificando esto.